Llegamos, digamos con un poquito de dinero, entonces ahí andábamos nosotros solteros, nada más uno de mis hermanos estaba casado, y pues como que la idea era buscar algo que hiciéramos para mantenernos, porque podríamos decir que pues trajimos un poquito de dinero, pero de ahí los trabajos que hicimos, la gente les gustó, y de ahí la demanda fue creciendo, antes trabajábamos, nos ayudábamos por ejemplo en hacer una puerta, por ejemplo, ah pues ya nos ayudábamos, uno a lijar, uno a armar, y uno a darle su acabado, y pues a entregarlo, después llegaron más trabajos, ah ya, a ver, uno yo hago otro, y el otro es otro, y ya así fue creciendo, y tuvimos la necesidad, digamos, de un taller, el taller que tenía mi papá, era un taller que se movió, pero era cocina y taller, el taller era pared de carrizo, piso de tierra, techo de cartón, ese fue el primer taller, y de ahí, los mismos 10 metros, ya construimos, digamos, el taller ya con bloc, ya aquí ya era un tallersote, pero pues ya de ahí, gracias a Dios, que ya nos ponemos, este, eso lo vendemos, digamos, ya como ley, que se puede hacer artesanía, la idea es, ahora, hacer otro proyecto, donde solicitamos unas herramientas, así pequeñitas, eso para hacer como torno, para hacer, este, manualidad, ahí es mi área de mantenimiento, área de mecánica, de ese lado, y aquí están los maestros de armas, aquí, digamos, es la área de corte, toda esta parte, y aquí es la área de armado. Este, por, por cuestiones de cómo nos perseguimos, La ley nos permite asociarnos con extranjeros. No permite esa parte. Con los mismos mexicanos, sí, pero con extranjeros no permite. Este es uno de los detalles, pero ahí vamos. Ahí están las mujeres que fijan en ese lado. Se arman todos los grandes. Sí, ahí pasa. Sí, sí, ahí pasa. Y acá se pasa todo para mi casa. Acá digamos que están todas las mujeres, cada quien trae una mesa. Ahorita hay como cuatro por mesa, ¿no? Ah, yo creo que sí. Es mucho trabajo. Estas son sillas para... ¿Cómo se llaman? Salas audiovisuales. Salas con mirada. No. No. Está bien. Córgense de perte. Venía caminando, dice. Y allá se termina, se pone un tío en la rica, y se pone el perrito a las dejarse. Y ahí está de fondo. ¡Churchi! ¡Mamí! Ven, Churchi. Wm, vamos a ir, Churchi. Me llamo hígado. Ven, Churchi. Toda la montaña que se chichitó. ¿Aquí? ¿En esta sala? ¿Sí? ¿En quién es una de... ¿Está bien? ¡Papi! ¡Papi! ¡Te llevaste la moto! Tiene un momentito. Nada más que aquí huele un poquito a... Huele a acabado. Huele a pintura. Pero por ejemplo, este es... ¡Órale! Este es bonito. ¿Es un muere para... no, doctora? ¡Ah, sí! Es una dentista. ¡Ah, sí! Tiene la pinta. ¿No vas a tomar? ¡Ajá! No, bueno, tú cante. ¡Apapi!